Con respecto a la recién creada Alianza de Presidentes Municipales Electos de la Cuenca del Papaloapan, el coordinador del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, Héctor Rodríguez Benítez, manifestó que las alianzas son buenas y valiosas siempre y cuando sean alianzas estratégicas, operativas y no de tintes políticos. Yo consigo las alianzas de forma benéfica cuando esta alianza es estratégica, tiene un fin, tiene un para qué. Y además, cuando esta alianza tiene una forma, tiene un marco jurídico, tiene un marco de diagnóstico, tiene un marco reglamentario, tiene un marco operativo, una alianza sacada de la manga creo que no podría llevarnos a nada si no le ponemos un poquito de forma, de estructura a esta alianza. Y estas alianzas que se dan entre municipios ya existen por parte del Gobierno del Estado de manera jurídica, de manera diagnosticada, de manera estructurada. Estamos hablando, por ejemplo, del tema de las microregiones que construimos durante este sexenio y que manejan alianzas entre diferentes grupos de presidentes municipales. No son alianzas entre todos los presidentes de la cuenca, son alianzas que se dan entre municipios que tienen características en común. Indicó que en la región de la cuenca se encuentran integradas las microregiones número 11, 39, 49, en las zonas del Bajo Mije, Acatlán, Valle Nacional y Jalapa de Díaz, Usila. Para la red informativa, Sergio Vázquez Herrera.